La Municipalidad de Buenos Aires hace un llamado a la población a participar de la Feria de Emprendedores o BOP. La actividad se llevará a cabo este sábado 29 y domingo 30 de abril en el Parque de Buenos Aires. Habrá exposición y venta de productos de bonaerenses que están trabajando en diferentes iniciativas. La feria será de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Esta actividad es organizada por la Oficina de Desarrollo Local de la Municipalidad.